Mezcla romero con aloe vera de obtendrás un poderoso shampoo. Con este shampoo tu cabello dejará de caerse, crecerá como nunca. Este shampoo casero acelera el crecimiento y fortalece el pelo además. Elimina la caspa revitaliza. El cuero cabelludo y fortalece el cabello para realizar este shampoo casero, vamos a necesitar cuatro ramitas de romero fresco. Y vamos a ir colocando las ramitas de romero en un recipiente. El romero es un excelente estimulante capilar, ayuda mejorando la estructura del cabello. Su brillo y textura también favorece la pigmentación, previene las canas y evita las caídas. El romero actúa como un tónico capilar que ayuda a eliminar la producción de sebo. La propiedad del romero es ideal para quienes tienen cuero cabelludo graso y puntas secas. También necesitaremos un trozo de aloe vera. Le retiraremos la cáscara de esta manera. Con mucho cuidado de no cortarnos. Cuéntanos cómo le dicen en tu país al aloe vera. En algunos países le llaman sábila. Con la ayuda de una cuchara le vamos a retirarle el aloe vera y a colocarlo en un recipiente. El aloe vera favorece la irrigación sanguínea que necesitan los folículos capilares. Gracias a eso, ayuda a que el cabello crezca correctamente y frena su caída. El aloe vera también funciona como anticaspa muy eficaz y previene su posterior aparición. Ahora vamos a llevar el cristal del aloe vera a la licuadora también las ramitas de romero. Dejamos licuar durante 10 minutos. Mientras tanto, cuéntame de qué país eres para así enviarte un saludo especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Rosa Álvarez, quien nos mira desde Puerto Rico. Y Ana Montas, quien nos mira desde Honduras. Luego de licuar, nos ayudamos de un colador para colar toda la mezcla y que no nos queden residuos. Si has llegado hasta aquí mirando esta receta, eso significa que te está gustando. Si es así, déjame la siguiente frase. Romero. Para así enviarte un saludo especial en un próximo video. Una vez colada la mezcla, agregamos media taza de shampoo neutro. Mezclamos bien hasta integrar todo. Si tu cabello se está cayendo. Si está maltratado e incluso dañado. Entonces debes aplicar este shampoo. Estoy seguro que los resultados te sorprenderán. Ahora verteremos la mezcla en un recipiente como este para que sea más fácil de aplicar. Amigos, los compuestos de estos ingredientes logran estimular el cuero cabelludo para que así puedas recuperar tu cabello quebradizo y dañado. Para utilizarlo, solo debes lavar tu cabello durante 10 minutos con este shampoo. Debes lavarlo dando ligeros masajes en todo el cuero cabelludo. Luego retiras con abundante agua. Califica esta receta del 1 al 10.